Con el auspicio de Desconéctate de los síntomas del resfío con una sola tableta. Toma antigripal compuesto Inti. Con salud, todo es posible. La oposición le sugiere al Ejecutivo informar ante la CIDH sobre la situación legal y de salud de la ex senadora Janine Áñez. Es de cumplimiento obligatorio. En el caso de nosotros somos miembros, somos signatarios, por ende debe haber ese respeto a los derechos humanos. No puede ser que Bolivia quede al margen de algo que viene a ser una interpretación de estos organismos. Eso es lo que correspondería que haga el Estado boliviano. Siempre y cuando la justicia actúe como corresponde, esperemos que así sea. Lamentablemente nosotros no tenemos esa confianza en la justicia, lo estamos viendo con todos los casos y persecuciones que se están dando en el país. Más de 300 unidades educativas ingresaron a la modalidad semipresencial en La Paz. Se prevé acelerar la vacunación a los maestros para garantizar el retorno a clases por parte de los estudiantes. Tenemos aquí en la ciudad de La Paz, en el contorno del Alto y el contorno de La Paz, 330 unidades educativas que ya se encuentran en las clases semipresenciales. Que en las mismas, hasta el día de hoy no hemos tenido el reporte de COVID de estudiantes en las unidades educativas. Gustavo Rodríguez es investigador en pensiones y recomienda no retirar el dinero de las administradoras de fondos de pensiones. Señala que la mayoría podría perder la pensión solidaria. Como ejemplo, citó que si una persona tiene un aporte mínimo, tendría una renta de 600 bolivianos. Pero con la renta solidaria subiría hasta poco más de 900 bolivianos. Si usted retira el 15%, el monto disminuiría. De acuerdo a los datos que maneja el gobierno, son 1.186.000 personas que en este momento tienen menos de 100.000 bolivianos ahorrados. Entonces, estas personas no deberían ser. La región de Nueva York intenta controlar los daños dejados por el paso de la tormenta tropical Ida la noche del miércoles. La alcaldía confirmó que la cifra de muertes superó una decena en la ciudad de Nueva York y al menos cuatro en Elizabeth. Aunque medios locales mencionaban dos decenas de muertes en la región neoyorquina, al menos 14 en Nueva Jersey. Estamos aquí hoy debido a una tormenta devastadora que conmocionó a la gente de esta ciudad. E incluso la mañana siguiente todavía seguimos descubriendo la verdadera profundidad de la pérdida. Con el auspicio de Desconéctate de los síntomas del resfío con una sola tableta. Toma antigripal compuesto Inti. Con salud, todo es posible.